Hola, qué mejor manera de celebrar los 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública y festejar los 100 años de arte público, de muralismo en nuestro país, que desde la mirada de David Alfaro Siqueiros. No se pierdan a partir de este domingo la serie ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? que presentará el Canal 22. Se trata de una historia apasionante.